un un amor a un buen como si se arruinando no creo que estes llorando aqui calacea de que te chocan que dole el tono lo voy a empinar wey oble uuh uuh porque yo tengo todos los carros wey estas meco wey oble wey tos boss oble vamos a ver si es cierto chaval donde esta mi defensa ven para aca chiquito ven vamos a coger nuestros puñetos ven desde aca que pedo con el que tiene 1097 victorias wey que pedo no vi quien era wey j santa o algo asi yassan yassan no se debe ser un hacker es arabio un mon es el hijo de yassan yassan nieto de rafiki el hijo de elba es el hijo de elba es el hijo de elba es el hijo de elba simon a que no me salió mi entorno wey cámara pónganse trucha mis hijos porque no van a llegar miren ah no mames me saco ese puto no hay parte no fue wey chocaron ahi también pendejo wey tos todos los weyes caen de punta wey tos os atrena cállate a que verga no puedo wey de esta madre se me corta agarrar la agarrar pinche el salto verga y aqui para donde wey ah ya no agarras pinche rebufo porque me vas a aventar para abajo verga wey tu chueco wey puta madre wey no hay pedo voy a aparecer arriba pues si wey que agarras quitate puñeta agaranta la verga pinche puñacada verga se cayo un wey quitate pinche membrana que la verga como no puedo agarrar la puta rampa derecho cabron que me carga la que me trajo que me carga la que me trajo que fumaro verga verga no llego no llego el wey no llego el amarillo quien es agua llegue 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 no mame no mame no mame pero que si la verga no hago me grano 4 No puedo ni subir, wey, me carga la chingada Que pedo, cuando suben la rampa, se encuentran con otra rampa, no se puede subir, o que pedo Que, wey Es que están pendejos, wey, que es otra cosa Quítate, quítate, pinche rolas, wey, no mames Debe haber encargado, wey Pues agarrando la rampa allá arriba, tienes que agarrar otra rampa, wey Ahí subí, ahí subí, ahí subí, ahí subí, a huevo, a huevo A huevo, chavalín, a huevo A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo huevo, 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 puro barrio bravo, puro, puro barrio bravo, puro, puro barrio bravo ahí les va el fierro chavalín, puro, 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 ya voy en la segunda vuelta puro niño rata, puro el puro niño rata, ¿quién va ya enfrente güey? ay hijos de la chingadas y todo, una segunda vuelta, que poca madre no mames, yo pensé que ya iba yo ganando güey, sigo en último ay me estoy en un pinche árbol quita esa pinche membrana ¿membrana? voy a desmembrar vivo niño dice que no es el membrana, que es el pinche ¿cómo dice que se llama güey? el bro lo sabe güey o el tremendo güey charly brown ¿qué güey? si yo no estoy allá güey tres men, dos brah el tres men, o brah tres men, brah quítate rolas tú jodaro saltale, saltale güey, porque si saltamos los dos, nos va a llevar la chingada no mames, que a la veras, con carrera es buena esta está buena güey no está muy difícil ah, pero es que chotan de frente con los que lejos ah, no mames, me caí güey no sea llorón exactamente güey, no sea llorón perro que alcanza a llegar güey ah, lo sé que ataque putazo güey no, yo ya no termino ya güey no, yo tampoco pero quien ya la termino estos güey ya la terminaron güey en el noveno lugar, sobronés no mames, yo nomás me quede, me quede en pinche el último, me quede en la segunda vuelta güey no, si la puede terminar güey ya voy en la tercera y voy solo güey si voy solo la puedo hacer ya voy de a soldado voy de a soldado voy de a soldado a huevo que llegué voy de a soldado en el muro porque estoy esperándola ay, me fui del lado no, 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 no mames nooo tengo 12 pero por qué en estas pinches carreritas si este si la acabo si la acabo, si la acabo como que no, no la acabé güey de poca manera si, yo mira, nomás la terminaron entonces, güey, menos nosotros tres madre bótenle, bótenle para que empiece la otra güey ¿cuál era la otra? que no me acuerdo no me acuerdo cuál es esta güey no mames, otra pinche carrera de esas si güey son puras de esas güey me gusta el ciclodo ya se fue güey ya se fue el ciclodo me duele el huevo derecho me salgo hasta ti qué puto güey